hola cómo está y bienvenidos vamos con la lectura del consejo de los guías espirituales y vamos con el día martes vamos a ver qué va a pasar este día lo importante lo más destacado que debemos estar preparados qué cambios vienen qué situaciones vamos a vivir o qué energía en la que viene en concreto en ese día bien espero que estéis todos muy bien vamos a ver vamos a sacar las cartas marías han salido aquí dos no unas cuantas en la carta del 2 de pentáculos la carta del rey de copas 9 de bastos y la torre la cacería salvaje vale vamos a sacar el resto porque veo una energía un poquito complicada aquí vale puede haber un problema con alguien siento como alguien que que no está mucho por la labor de comprender alguna situación la carta del corte el paje de pentáculo sabéis que esta carta habla de noticias vale y también puede reflejar a una persona joven no algún niño un adolescente o alguien muy joven voy a ponerlas aquí que las veáis bien vale la carta del 3 de bastos el rey acebo que es el ermitaño la madre tierra que es la emperatriz y el rey de bastos se corta la comunicación con alguien decidimos de pronto cortar la comunicación con una persona con alguien porque vemos que cada vez que se habla con esa persona viene un problema o es un problema vale hay una situación dicen que donde hay una persona que no entra en razón y que posiblemente a todo dice que no o directamente es como que pone muchos obstáculos no cada vez que se habla con esa persona cada vez que se intenta llegar a un acuerdo con esa persona esa persona se pone a la defensiva vale entonces que lo que ocurre que siento que nosotros ahora es cuando nos ponemos nosotros a la defensiva con esa persona parece como que le damos como se llama esto parece como que le damos de pronto esa persona a tomar de su propia medicina es lo que veo es lo que me llega posiblemente no todos vale otro yo lo que siento que directamente lo que vamos a hacer es cortar la comunicación y punto vale dejar de hablar con esa persona dejar de tratar con esa persona dejar de tratar con esa persona posiblemente en concreto el tema que estáis tratando lo digo porque si algunos tenéis algún caso por ejemplo legal con esa persona algún tipo de acuerdo con esa persona que hacer vale pues vale pues que es lo que va a pasar posiblemente no seas y vosotros los que sigáis el trato con esa persona la comunicación con esa persona en concreto de eso de ese acuerdo vale pongáis a lo mejor a alguien para que sea ese alguien el que comunique con esa persona vale en vez de vosotros eso puede ser los que tengáis un asunto legal bien vale los que no sea asunto legal directamente es como que vais a decir que paso ya directamente de hablar con esa persona más nunca entra en razón siempre se pone a la defensiva siempre echa la culpa y entonces directamente ya se acabó no hablo más vale y otros en lo que veo que vais a darle de su propia medicina justo lo que esa persona hace vosotros se lo vais a hacer para que vea las consecuencias bien lo que me llama mucho la atención es esta carta que habla de ver con claridad una situación y de tomar decisiones y me llama la atención voy a decir por qué porque el rey acebo le está dando la espalda vale el rey acebo está alumbrando con su farolillo a la emperatriz entonces me da la sensación que lo que están diciendo es que directamente la decisión de comunicación parece que llega no eso se hace pero si hay otra decisión a tomar siento que está diciendo como que esperes que no que no decidas que no decidas vale ahora mismo que te lo pienses bien y que esperes pero es algo en concreto que trata solamente para los que tengáis algún tipo de acuerdo que estéis averiguando con esa persona y que siempre esa persona está en desacuerdo bien solamente para vosotros es como un aviso no que si hay algo legal que esté resolviendo cuidado que os esperéis bien tú cortas con esa persona comunicación sí pero lo que tengas que resolver más o lo que tengas que tomar una decisión sobre ese acuerdo de momento espérate y por lo menos en este día no tomen la decisión vale pues vamos a sacar la carta de mensaje vamos a ver qué mensaje extra nos dan comparte tu voz sal del anonimato de tu escondite persecución expresión sabe lo que significa esta carta esta carta significa que lo que tú pienses que lo digas que no te lo calles a pesar de que tú creas que no vas a ser comprendido a pesar de que tú creas que se van a poner en tu contra o posiblemente en otros casos que tú pienses que se van a reír de ti por lo que tú tengas que decir o por lo que tú pienses por tu forma de pensar da igual sal de tu escondite no te escondas más actúa y exprésate al mundo entonces me coincide con lo que dije antes en concreto de que algunos vais a ponerle las cosas claras a esta persona y ahora sois vosotros los que os ponéis a la defensiva con esa persona ya es como que no le vais a permitir ni una sola vez más así que ahí os dejo el mensaje vale voy a mirar la carta que se queda atrás no sé por qué pero me gustaría mirarla fíjate el derrumbe a que te estás aferrando la carta del derrumbe me coincide con los que cortáis la comunicación vale es que es como que sentido que tenía que mirar en este caso también la carta de atrás porque porque como hemos dicho varias cosas uno corta de la comunicación otros la idea de su medicina y los que tengáis algún acuerdo que tengáis que tomar una decisión hacia la ligera esperaos entonces siento que tenía que mirar esas dos cartas vale así que a decir las cosas claras y a cortar la comunicación cada uno estaréis en un caso diferente o sea cada uno pues según lo que pase en este día martes veréis cuál sería vuestra respuesta bueno pues aquí os dejo con la energía de este día espero que paséis muy buen día a todos y nos vemos mañana miércoles